muy buen día mis queridos suscriptores hoy estaremos haciendo un vídeo con el maestro cano de cómo instalar ruedas a una planta eléctrica otra cosa recuerda de suscribirte a mi canal dale a la campanita estaré agradecido de que te suscribas mi canal y siga cada uno de mis ocurrencias y mi vídeo de cómo ponerle una rueda una planta eléctrica cómo genera la planta eléctrica y sobre todo cuál es la diferencia de caballo a kilowatts en electricidad este es un vídeo de cómo poner ruedas a una planta eléctrica la están soldando las gomas a la planta eléctrica eso ayuda a que la planta se pueda mover para un lugar hacia otro sin tener que está haciendo fuerza innecesaria de cuánto que lo es a esa planta de seis mil kilos y medio 6.5 y ese de gasolina bogata mucho sí y que mueve esa planta así conseguir con seis kilos y medio y lo que más 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 lujada es la que la que más lujada de esa planta ok esa planta genera bien caro 6.5 ok de 3 kilos ok o sea que cada caballo dos caballos vale un kilo ok un caballo viene siendo entonces 22 kilos ok dos caballos dos caballos un kilo y dos caballos seis caballos tranquilos pero es diferente a los carros porque un poco de punto 5 significa un variante como de un cuarto o sea la mitad la mitad si es 10 porque es 10 la mitad si 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 3.5 3.5 y baja porque el kilo completo que manda la corriente 3 kilos o sea que fácilmente entonces esa corriente puede mover mi casa 4.5 porque a veces los núcleos tienen un poquito de diferencia porque eso se mide por el núcleo si yo no sé si usted entiende la electrónica pues yo soy el núcleo el núcleo es porque me la plana mire yo nunca he ido a una escuela electrónica y yo me sé todo eso yo lo aprendí de patio no te le dudo cano cano es bueno cano es bueno y yo embobino eso mmm no pero yo lo he visto ahí bregando usted con la planta y también lo saco y lo embobino y lo hago motosoldadora que es planta y soldadora de adentro de eso y otro día en el detallista hay una planta y llevaron un ingeniero arreglado del pin yo lo que voy a comprar hierro la gente dice que el pin es bueno fin se murió se murió fin y cuántos años tiene hecho pero yo llega a conocer cuántos años tiene más de dos años de muerto verdad que no el más grande y pero yo he visto en la bomba de gas que tienen que quedarse con los tanques que un tanque no es tan nuevo pero no sirve que el trabajo que está en la curva allá abajo es bueno el trabajo final en el trabajo financiero se mueve la parte de un país eso no tiene precio el maestro cano me entiendo más Gracias.